hola mister don diego señor diego difícil encontrar palabras para decir como como referirme hasta el señor pero vengo a felicitarle por 60 años decir que le quiero mucho de todo mi corazón y bueno un beso muy grande muy grande y bueno que dios te dé mucha salud a ti y toda la familia un beso tu fan número uno